¿Te viste traer a Arturito? Ya sé, mi amor, pero no quería que se desvelara. Ese hijo nuestro es un sinvergüenza. Si está contigo, no me lo sé, quiere dormir. Pues porque la pasa bien con su padre. Además, cuando los tres estamos juntos, lo que hay que hacer es vivir, disfrutar, celebrar. Sí, yo sé, pero cuando vine, ya se había dormido y me daba cosita despertarlo. Hiciste bien. Yo solamente quería hacerte una fiesta para que te rieras un poco, te olvidaras de las cosas, pero... No, no me hagas caso. ¿Pero por qué te pones serio de repente? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No puedo evitar sentirme mal por estar lejos de mi familia. Quiero que si Arturito se quede dormido, sea nuestro cuarto aquí en este rancho, no en casa de tu mamá. Lo siento, amor, yo sé. Yo sé. No sé qué lo haces y también trato de respetar tus sentimientos, pero... Pues ya. No voy a poder hacerlo por mucho más tiempo, ya no puedo estar sin ti. A mí me pasa lo mismo, créeme. Pero mira, la verdad, es muy difícil tener que... Primero tuve que esperar porque estabas casada con Montalvo. Luego nos separó la confusión de nuestra venganza, luego mi secuestro, y una y otra y otra cosa, pues ya. Ya no quiero que pase nada más, ya no quiero esperar más, ya fue suficiente, ¿no? Ok. Es verdad. Voy a arreglar todo para venirme a vivir contigo. ¿Vas a hacer eso por mí? Sí, también por mí, por los dos. O bueno, por los tres, porque Arturito viene también. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo.